Por fin el día ha llegado, después de tantos años de estar ahorrando, he decidido traer para ustedes estos pequeños regalos que están viendo a continuación, unas botas especiales de Dragon Ball Z, una consola PlayStation 3 con el tema de Dragon Ball, ajustable a tus gustos, pero también para la gente que me sigue de Naruto, unos pupilentes o unos lentes de contacto de cualquier Sharingan que tú quieras, además de ello, una PlayStation 3 con el tema de Naruto o Boruto, pero por si fuera poco, unos tenis originales Nike del tema de Uchiha Madara o de cualquier otro ninja que tú desees, para obtenerlo simplemente tienes que seguirme en todas mis redes sociales, estar suscrito a mis canales y ser muy activo en cada uno de mis videos, ya sabes muy pronto te avisaré quienes son los ganadores, muy atentos en próximos videos. Muchos nos preguntamos que está pasando por la mente de Vegeta, como es que se atreve a ir en contra de Jiren, sabiendo que su poder no podrá hacer nada contra este, por esa razón he decidido traer este video, para tratar de analizar las posibilidades de que es lo que realmente piensa y esconde Vegeta, a simple vista podemos pensar que Vegeta es un tonto y que no sabe lo que está haciendo, que quizás está volviendo loco después de recibir tantos ataques de Black Goku, pero déjame decirte que aunque esto parezca de esta manera, Vegeta quizás esconde algo que nadie le ha mostrado y que ha decidido guardar para el momento justo, ya que este habla con seguridad de que disfrutará de la victoria, por lo cual pienso y veo posible que Vegeta tenga un poder oculto que ha despertado tras tanto entrenamiento en la habitación del tiempo, el cual más que guardarlo para el torneo, lo estaba preparando para enfrentarse a Kakaroto y por fin superarle, ya que cuando este observa y es testigo del Migaten o Goku, para nada se ve sorprendido, lo que me hace pensar que ya lo ha visto o que quizás lo ha despertado, en pocas palabras creo que Vegeta en sus entrenamientos repetidos en la habitación del tiempo, despertó este poder tras volverse loco por no pasar el nivel de Kakaroto, ya que como este acostumbra, pudo haber creado muchas esferas de energía las cuales lo atacasen simultáneamente, recreando lo que le pasó a Goku con la Genki Dama, pero que tras sentir este gran poder, no ha podido volverlo a despertar, por esta razón le pregunta a Goku, que como ha hecho eso y que que es, como diciendo dime como lo has hecho, para poder comprenderlo y liberarlo de nuevo, ya que este no se ve preocupado ni impresionado y solo ve a Goku mientras le dice, hablaremos luego, algo no típico y normal dentro de lo que representa a Vegeta, pienso que Toriyama gracias a la ayuda de Toyotaro, decidió darle un poder a Vegeta por encima que el de Goku, aunque fuera por unos instantes, por esa razón lo introdujeron en la habitación del tiempo repetidamente, para así no molestarse en dar explicaciones del como Vegeta, pudo haber despertado ese poder, simplemente se dirá que lo despertó en la habitación del tiempo, tras el duro entrenamiento, por todo esto y más la seguridad que Vegeta representa, veo posible esta situación, ya que desde tiempos ancestrales Goku ha logrado una transformación y después prontamente es seguido por Vegeta, por lo que creo que si Toriyama lo puso a entrenar donde nadie lo viera y lo hizo preguntarle a Kakaroto sobre ello sin mostrar rabia ni asombro, es porque ya lo tenía preparado para él, ya que en sagas anteriores se veía claramente que poco a poco Vegeta estaba superando a Goku, claro, sin este usar el Kaioken, por lo que creo que esta habilidad la veremos muy pronto en menos de lo que canta un gallo en la historia de Dragon Ball Super. Si te gustó el video, apóyanos con tu poderoso like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita, ya que sin esta última jamás te llegará un video que yo haya subido y podrías perderte de este sorteo, he sido tu amigo de Jar Jarjero, Namasté, Dios te bendiga.